¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Hoy estoy contento, o muy contento, quizá no eufórico, pero la verdad es que, ¿sabes el día que te quitas un peso de encima? Pues bien. ¿Sabéis que hace días colgué un vídeo donde os decía ¿Qué hago con el vídeo diario? Porque claro, hostia, cada día, cada día... Y ahí estoy, ¿eh? Cada día subiendo un vídeo como un pepe. Y... y... básicamente lo que me preocupaba preocupaba son los típicos días que estoy aquí en Gordon, en la agencia productora, y curramos 12 horas, por ejemplo, ¿no? Que dices, si no ha pasado nada, solo he estado delante del ordenador, una reunión o otra a otra, ¿qué coño de vídeo colgas ese día? Puedes colgar un vídeo diciendo que solo has trabajado, pero claro, a veces hay cuatro días seguidos, así que solo has podido trabajar. Incluso, sales a correr a las 3 de la madrugada, o no tan tarde, a las 11 de la noche, o a la 1 de la madrugada, y a esas horas no hay sol, ni luz, ni nada, con lo cual grabas ese vídeo, es demasiado tarde como para subirlo, y además no se ve una mierda, ¿no? Así que, se me ha ocurrido una idea para esos días, al menos para cada dos semanas, tener una excusa para colgar un vídeo, que además puede ser interesante para vosotros, y también para mí, ¿qué es? Yo cuando voy al Iron Man, o al Ultraman, o a Costa Rica, o a todos estos sitios, resulta que acabo montando un vídeo final. Pero ese vídeo final es quizá más épico que no el poder contar de viva voz lo que sucedía en este momento, lo mal que lo estábamos pasando, o lo bien, o qué problemas tuvimos, o cómo lo estábamos grabando. Así que la idea es que, de los vídeos finales de Iron Man, Iron Man con mi hermana, Ultraman, Caballos Dalvin, todos estos, bueno, poderlos ir recuperando y hacer... ¿Sabéis lo típico de audio del director? Bueno, pues es tan fácil como, para que os hagáis una idea que os estoy pegando el rollo, ¿eh? Coger el ordenador, ponerme el vídeo aquí, este es el de hermanos Iron Man, y de repente... Espera, que conecto la batería... Y de repente, pues comentarlo. Así que, sin más dilación, lo que voy a hacer es, esto, comentar por encima este vídeo, por si no lo habíais visto, por si lo habíais visto, seguro que aquí hay muchas cosas nuevas que descubriréis y para que de alguna forma os pueda contar cómo fue esa prueba con las imágenes de la propia prueba de una forma bastante lineal. ¿De acuerdo? Si os gusta la idea, dadle a like. Si no os gusta, también, ¿eh? ¿Qué os parece? Vamos para allá. Bueno, eh... Esto es el momento de la salida. La verdad es que... Ahí estás acojonado, estás cagao, y aquí con Mercé lo que hacíamos era un poco, pues nada, tomarnos el pelo un poco el uno al otro. Como yo ya había vivido el Iron Man, pensaba, ¿cómo coño le quitas madera al asunto cuando ya sabes a lo que se va a enfrentar tu hermana y tú a quién las pasaste más putas que caín? Aquí teníamos alrededor a 2.400 personas. Claro, muchos de ellos nos reconocían porque nos habían visto en vídeos y con toda la buena voluntad del mundo nos venían a animar. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que entonces, lo que estábamos grabando del vídeo, que habíamos pensado como una mini historieta para empezarlo, pues teníamos que cortarlo, porque mierda, ahora viene uno tal. Es que yo aquí llevo la cámara justo en la espalda, es porque quería grabar todo de imágenes en... ¿cómo se llama esto? En plano secuencia, ahora no me sale el nombre, para que cada 2 segundos disparara una foto y montarlo. Lo que pasó es que a la hora de nadar la cámara se metía muy dentro del agua y no... ¡timelapse! Y no tenía sentido. Aquí, bueno, pues nada, como veis, hostia, las salidas en el Ironman, en la natación, es muy importante salir fuera y por la... O sea, atrás y por el lado de fuera de cuando viene la primera boya, porque si no... Y aún así, la gente te nada por encima. Yo aquí estaba bastante preocupado porque esto es la salida del agua. Yo salí como 1 hora 20 o así y Marse tardó 25 minutos más, ahora 45. Y yo no sufría porque no llegara al corte del agua, sino por la cara que me llevaba, porque nos dimos cuenta que había perdido las dos lentillas. Salió mareada total por el hecho de las lentillas. Además, es el típico día y ya tiene cojones la cosa, ¿eh? Sabéis que la mujer es una cosa que se llama regla, ¿no? Pues ahí le acababa de venir la regla, no sé si el día antes o el propio mismo día. Yo entonces aquí, me acuerdo, le pegaba los cachetes y todo como para intentar distraerla, porque cuando hicimos la transición ella estuvo como 20 minutos de transición de lo mal que se encontraba, que tenía que cambiarse la ropa interior y que tenía que refrescarse para empezar. Yo aquí sí que empecé a pensar, coño, lo jodido, tenía que ser la doble maratón porque ella estaba jodida de la rodilla para correr, pero es que aquí en la bici, ya en el agua y el principio de la bici, ya estamos perdiendo mucho tiempo. Así que un poco mi cometido en la bici fue, pues sin que se diera cuenta, ponerme a su lado, irle animando, etcétera, e irle dando ritmo. Aquí es llegando ya a los miradores, creo que hay unas subidas que flipas. Mira, aquí es flipante porque este es Víctor Tassende, ahí se le ve, y aquí hay otro que le están empujando, este soy yo y por ahí viene Merced. En este punto yo pensé, hostia, Merced va fuerte, porque mucha de la gente que nos llevamos encontrando, aquí, como veis detrás de Merced, la gente iba poniendo el pie al suelo porque no aguantaba, era, la verdad es que era durísimo. Lo curioso es que, a pesar de lo que pensaba inicialmente, en el Half, en Lanzarote, en el medio Ironman, a Merced la vi sufrir mucho más en la bici que lo que, pues nada, aquí esto fue, medio año después, sufrió, y aquí era el doble de kilómetros, la verdad es que hizo una bici de puta madre. Aquí es muy fuerte, porque lo que me está diciendo Borja, es, o lo que nos estamos diciendo, es que Merced va fuera de tiempo, y nos estamos, y hablando nos decimos, oye, ¿le has dicho algo del tiempo? No, no, yo le digo a Borja, dile que va bien, porque si le decimos ahora que ya va fuera de timing, la hundimos, así que Borja aquí le dice, sí, sí, no te preocupes, que vas bien, todo va bien, sigue a valente y vamos tirando el ritmo. Y aquí poco a poco, hostia, estas son unas pintadas que nos hizo Bea, una chica a la que queremos un montón y que también nos quiere un montón, y que, y que nos animaban. Y esto ya es la parte final de la bici, es la última bajada, en esta bajada tienes que vigilar mucho para no reventar, porque el asfalto es irregular. Aquí cuando llegamos, mira, íbamos sincronizados de piernas, pues el speaker dice, aquí llega un triatleta con su novia, yo pensando, marrano, que eso no se hace. Este es un momento que era de antes, pero por montaje lo pusimos aquí, pues tomándonos un poco de Powerade y un bocata de Nutella, y dentro del bocata de Nutella, Marcea había puesto nueces para recuperar. Aquí empieza a correr, y la verdad es que cuando empezamos a correr, yo pensé, coño, Marcea va bien, tenemos todavía seis horas por delante, acaba seguro. ¿Qué pasó? Marcea no había corrido más de diez kilómetros seguidos cuando entrenaba, porque tenía la lesión de la rodilla, así que lo que pasó es que a medida que pasaban los kilómetros, cinco, siete, nueve, hasta los diez, ella iba muy bien, pero claro, diez, pero es que son cuarenta y dos kilómetros, y ya llevábamos, pues diez horas de carrera, once, doce horas de carrera. Aquí es la parte donde te vas tirando para el aeropuerto, hacía mucho, mucho, mucho viento, y Marcea iba, no tocada de cabeza todavía, pero iba notando que cada vez pasaba de hacer bromas, a no hacer bromas, a hablar un poco menos, a dejar de hablar, y a cada vez, cuando ya llegamos al primer habituallamiento, cuando llevábamos unos doce, trece kilómetros, y vi que tenía que pararse, y mojarse mucho, y que decía, hostia, espera, que ya voy aquí un poco jodida, pensé, marra miau, y yo aquí, pues nada, igual que hice en el half, la idea era ayudarla a mojarse lo máximo, intentar distraerla de conversación, etcétera. Aquí, creo que lo que digo en el off del vídeo y de aquí, es que a partir de aquí, la vi sufrir tanto, mira aquí un tío que hacía por su madre, que su madre había muerto de cáncer también, yo la vi sufrir tanto, que me acuerdo que yo, por ejemplo, en el Ultraman de Hawái, lo pasé tan puta, fue tan jodido, que en los momentos donde iba más desquiciado de cabeza, lo único que me venía a la cabeza, era pensar, hostia, viste a Marsella sufrir, aguantar, eh, mira aquí es que era de noche ya, la viste destrozada, y aún así tirar, 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 que ahí me prometí, que a la siguiente carrera donde yo no pudiera, a la siguiente carrera donde la cabeza, las piernas no tiraran, pues iba a aguantar ahí, vamos, por ella, y porque había visto lo que, lo que lo había defendido, y como lo había luchado aquí, como veis, va fundida, y esto ya es la recta, la recta final, y Marsella aquí, en una mano, uy, me cae casi la lagrimilla, en una mano lleva una esponja, y en la otra llevaba un gel, y hostia, iba haciendo así con el gel todo el rato, lo iba aguantando como podía, y yo me acuerdo que aquí iba hablando y diciendo, venga, que eres la reina, no sé qué, y lo único que hacía ella, así con la mano y tal, y esto ya es, oh, mira, piel de gallina otra vez, esto es la recta final, cuando vas entrando, hay manos por ahí, uh, eh, que jodido eso, y, y nada, ya está todo el mundo animándote, dándote, tal, y ahí ya sabes que lo consigues, yo me acuerdo que más o menos ahí, vimos lo que nos quedaba, y era, mierda, tío, estamos llegando a ocho minutos, a ocho minutos del corte, yo creo que, hostia, si, mira, mira, aquí ya se ríe la hija puta, la madre que la parió, y ya levanta los, mira, yo es que creo que, cuando ve como levanta, aquí no, en el vídeo, al montar el vídeo, como levantaba los brazos, y no tenía ni fuerzas, le atiré la tía, y aquí lo veis, 16 horas 52 minutos, esto es inhumano, aguantar 16 horas 52 minutos, ahí está Borja, gran escudero grabando ahí, como siempre, y lo curioso, es que aquí, entre tanto abrazo, el que viene a darnos las medallas, es el tío que ganó el Iron Man, y ni siquiera que nos demos cuenta, que nos ponía las medallas, porque estábamos ahí, fundidos como, en el abrazo, y este es el momento final, del poema de Bukowski, recitado por Opono, de Go All The Way, hazlo hasta el final, un poema precioso, creo que muy inspirador también, ahí está Víctor Tassende, que llegó unos minutos antes que nosotros, ahí estás ahí también, ahí que se la ve de fondo, creo, madre mía, y estos abrazos, estos abrazos, hostia, son abrazos que, que lo pagan todo, yo me acuerdo este abrazo, estar ahí, y pensar, hemos llegado, hemos llegado, hemos llegado, si no, si no hubiéramos llegado, a tiempo, creo que, nos habría jodido mucho, pero más nos habría jodido, haberlo dejado por el camino, dice el poema, nunca te sentirás nada como esto, y es verdad, cuando cruzas un Iron Man, cuando además lo haces con tu hermana, y cuando además lo haces compitiendo, con tan poco tiempo, y los dos tenéis un tema familiar, como es el de vuestra madre, es verdad, es muy difícil, contarle a alguien, que nunca ha hecho esto, o que, o que no vive estas cosas, con un hermano de esta manera o tal, es muy difícil contarle, cómo se vive esto, y hasta aquí hermanos Iron Man, en fin, dejo el link aquí abajo, del vídeo, por si queréis ver el vídeo, por si no lo habéis visto, darle a like al vídeo, si os ha gustado, que cada vez, yo que sé, una vez, cada dos semanas, o una vez al mes, recupere alguno de estos vídeos, y lo comenté, para que veáis, cómo fue eso, lo duro que fue, lo bonito que fue, y qué es lo que, se siente, o qué estaba pasando en ese momento, más allá del vídeo épico, que se puede montar, que hay muchas sensaciones, y muchas cosas, por contar, señores, gracias por seguir aquí, suscribiros al canal, youtube.com barra Valentí está loco, los blogs diarios, y nos vemos mañana.